Mi canción, Ir aquí. Ahí viene Falcone, y ahora cantamos. Y vamos. No sé yo, es mi cuerpo, no es mi misión dejarte caer. No voy a gritar para que sepas lo que te gusta comer. Ir aquí, ir aquí, sigo siendo un chico ir aquí. Ir aquí, ir aquí, tus bombas caen sobre mí. Tengo un mensaje para Dios, te invito al azar. Te grito, mi amor, tengo un mensaje para vos. Te grito, mi amor, como si fuera agua, agua. Can't get you out of my head, boy, your love is all. I think about, I'm the love, profusion. You make me feel, you make me know. You speed me round, round, baby, round, round. Like a red, y a round, 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 round. Y estoy aquí queriéndome, ahogándome entre cosas, sin reconoce, sin reconoce, sin reconoce. No puedo decir, pero no puedo ir aquí, ir allí. Y estoy aquí queriéndome entre cosas, sin reconoce. ¡Eh, eh! Go out, let's go, let's go, let's go, let's go, we say, oh, li, oh, li, oh, li, oh, we say, oh, li, oh, li, oh, li, oh, guarani, guarani, sigo siendo Horacio, guarani, iraquí, iraquí, triunfo va a estar sobre mí. ¡Eh, eh!